Fivertel, en estos días, esa empresa te contó un cuento. Como sabemos que querés estar informado, hay cosas que tenés que conocer. ¿Qué pasó? Fivertel, una de las tantas operadoras de Internet de la Argentina, estaba funcionando sin la debida licencia. Ahora bien, si la empresa sabía que no estaba autorizada y no informó, todos los usuarios eran perjudicados. Te tiro un dato. Fivertel, a sus inversores de Estados Unidos e Inglaterra, les advirtió que podía perder la licencia. ¿A sus usuarios en Argentina? No. Pero entonces, Fivertel, ¿debía haberle comunicado a los usuarios que no estaba autorizada para operar? Claro, por ley, tenés derecho a tener a tu alcance la información real que te permita elegir con libertad los servicios que decidís contratar. ¿Eso quiere decir que puedo iniciarle un juicio? Sin dudas, tenés todo el derecho a reclamar por aquello que pagaste mientras la empresa funcionaba de forma ilegal. Ok, entendí, pero ¿ahora me quedo sin Internet? Para nada. Es ahí donde el Estado interviene a favor de los usuarios. Para que te quedes tranquilo, te garantizamos que puedas cambiar de compañía y que el trámite sea simple y gratuito. Ah, y que no te cobre más de lo que venías pagando. Existen muchísimas operadoras en toda la Argentina con la capacidad técnica para brindarte el mismo servicio. ¿Por qué se tomó esta decisión? Para defender a los ciudadanos de aquellos que hacen cosas fuera de la ley. Y además, ¿sabés por qué? Porque nadie tiene coronita. Todos tienen que cumplir con las leyes. Prestá atención a este dato. Solo en este año se cerraron, por el mismo motivo, otros tres proveedores de Internet. Seguro que no lo sabías, ya que no salió publicado en ningún medio. ¿Cómo queda Internet? Igual que siempre, no cambia nada. Fivertel era solo un distribuidor. No generaba contenidos. Vos vas a poder seguir entrando a todos los sitios que quieras. Quedate tranquilo. Si algo queremos, es que cada vez más gente esté conectada. Por eso, llevamos repartidas miles de netbooks en todo el país con el programa conectarigualdad.com.ar para que cada vez más chicos puedan estar conectados. Estamos y estaremos en contra de los que operan en la ilegalidad. Y a favor tuyo, siempre. ¡Gracias!